Andre Hopkins es nuevo jugador de los Tennessee Titans. Su contrato es por dos años y 25 millones de dólares completamente garantizados, más incentivos y se convierte a sus 31 años en el receptor número uno del equipo. De una Traylon Burks, Nick Westbrook y Keenan y Kyle Phillips, un trío que tuvo menos de 100 recepciones la temporada pasada. Tras su regreso de suspensión, Hopkins promedió 7 recepciones, casi 80 yardas y un touchdown cada tres partidos. El movimiento y el valor es clarísimo para los Tennessee Titans, que dependen mucho de Derrick Henry y han visto cómo las prestaciones de Ryan Tannehill han disminuido temporada tras temporada. Los Chiefs y los Patriots también buscaron de forma importante a DeAndre Hopkins, pero ambos no estuvieron dispuestos a igualar la cifra que le ofreció Tennessee en este contrato. Esto con los Chiefs deja que Dearest Tony como el receptor número uno indiscutible del equipo. El talento está ahí, simplemente es ver si las lesiones lo respetan. En cuanto a Patriots, me parecen los grandes perdedores en toda esta transacción. Entrarán a la temporada con Juju Smith-Schuster, que está lesionado, Devante Parker, que acaba de extender su contrato, Kendrick Bourne, que tuvo poca participación la temporada pasada, y Teejuan Thornton, el receptor velocista de segundo año, que podría empezar la campaña en lista PUP y así perderse por lo menos cuatro partidos en 2023. Esperemos si los Patriots usan ese dinerito que tenían guardado para DeAndre Hopkins y buscan al corredor Dalvin Cook. Los rumores ahí están calientitos. Terrick Hill va a superar las 2.000 yardas la próxima temporada, así lo asegura en su podcast. El récord histórico es de Calvin Johnson cuando jugaba con los Detroit Lions. Lo estableció en el 2012 y es de 1.964 yardas. Terrick Hill tendría que superar las 118 yardas por partido para lograrlo en el calendario extendido que ahora ofrece 17 juegos de temporada regular. En las primeras nueve semanas de la temporada anterior, Terrick Hill promedió ocho recepciones y casi 123 yardas por partido. Tras la lesión de Tua, acabó con cinco recepciones para 76 yardas. Terrick Hill también confiesa que no se sabía todo el libreto de jugadas y que dependió mucho de su talento y de su velocidad la campaña anterior, por lo cual, si Tua se mantiene sano y Terrick Hill hizo su tarea en este offseason, no me parece descabellado pensar que sí pueda lograr esas 2.000 yardas. ¿Crees que lo consiga? No lo sabe en la casilla de comentarios. Evan Ingram, a la cerrada de los Jaguars, firmó extensión por tres años y bastante dinero. Su contrato vale hasta 41 millones de dólares, incluyendo 24 garantizados, lo cual lo convierte en el sexto tight end mejor pagado de toda la NFL. Detrás de Darren Waller, George Kittle, Travis Kelsey y Mark Andrews. Con Trevor Lawrence como su quarterback, atrapó 75% de sus pases para 766 yardas y 4 touchdowns. Mucho cuidado con esta ofensiva que está repleta de talento, incluyendo al corredor Travis Etienne, al receptor Calden Ridley y, por supuesto, a Christian Kirk. El tackle defensivo Quinn and Williams firmó extensión de contrato por cuatro años con los Jets. Puede ganar hasta 96 millones de dólares y tiene 66 millones completamente garantizados. Esto lo convierte en el segundo tackle defensivo mejor pagado de toda la NFL. Un poco por delante de Jeffrey Simmons, que cobra 23 y medio con los Titans, y bastante detrás de Aaron Donald con los Rams, que cobra casi 32 millones por campaña. La temporada pasada promedió 55 tacleadas, 12 de ellas para pérdida, 12 capturas de quarterback y 28 golpes a mariscales de campo. Pearl Football Focus le dio 90 de calificación, una cifra espectacular. El corredor Joe Mixon aceptó bajarse el sueldo para seguir jugando con los Cincinnati Bengals. Podrá ganar hasta 7 y medio millones de dólares, 5 y medio de ellos garantizados, y los otros 2 millones como incentivos. Esto significa una reducción de casi 4 millones de dólares contra el contrato que todavía tenía con el equipo. Joe Mixon no fue eficiente la temporada pasada. Consiguió 814 yardas y 7 touchdowns en 210 acarreos, pero promedió menos de 4 yardas por acarreo. ¿Quieres más NFL? Te invito a ver estos videos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!